no pensamos grabamos estamos 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 esa última pero esto es más curva guapa y esto es diferente y no sólo tres vueltas le puse por el borde como un campeón son los minutos que le hacen más rápido o sea como su voz no vamos alba tú y yo coge mi rebufo me adelanto si lo que lo quejó y después perdón la caja perfecto hasta el otro ojo hay curvas aquí como hay curvas la tampoco tiene nada no está bastante cerca si en serio que está aquí ¡Sake el Guiri! ¡Sake el Guiri! Oye, así está más intenso. Ah, pero se fue para atrás. ¿Le golpeaste? No, es que creo que le va al ajo o algo. Hace cosas raras su coche. No, Guiri tenía que ser, Matos. Ya vi, ya. No, te pusiste delante tú. No, no, mentira. ¿Cómo que mentira? La chica me quiere retirar. ¿Quiere ganar ella? Que no voy a ganar. O sea, sí, tengo que ganar. Pero... Que llevo bien. ¿Qué metes tú? Si me estoy golpeando todo el rato. ¿Y ahora quién fue? Yo no. Que me caigo de la pista. Ah, no, no, que he podido seguir. No pasa nada. No me quieren en el borde. No voy por abajo. Tampoco creo que hay mucha diferencia. La diferencia es la victoria, Marcos. No, porque yo estoy ayudando. Te llevo. ¡Hostia! ¡Ah, quiero la meta ya! ¡He ganado! Estoy golpeándome de puerga. ¿Qué dices? Todo el rato. A ver qué gesto tengo de victoria. Pues se llama que te den. A ver qué hago. ¡Hijo el corte de manga! Está buenísimo. Pero yo una me agarranjo, Marcos. ¿Quieres tomar una? Da tiempo, sí, ¿no? Sí, yo. Pero todos salimos, ¿no? Y... Sí, sí. Y me invitas. Sí, ¿no? Te invito ahora. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.